Hola, aquí estoy, con muchas pausas y pocas prisas. Ahí en el horizonte ve una tenue luz de esperanza que va apareciendo, que supongo es la esperanza de ustedes, intentando el manejo de los miedos. Los tengo, tú los tienes, pero yo tengo que convertir por obligación ese miedo en una opción y no en una prisión. Aquí enfrentando la tempestad que llegó de distintas maneras en el pasado, pero muchos de nosotros después de verlas o vivirlas no aprendimos. Aquí estoy, preparándome para el otro fútbol, aunque afirmar cuándo es su regreso es una fantasía. Mucho se especula, poco se sabe, por la incertidumbre en la aparición de la fórmula maestra, la cura salvadora. Ahora, recordemos porque nos lo enseñan los médicos, que una vacuna previene, una vacuna no alivia. ¿Será con protectores en la boca? Algunos los usarán con el color igual al uniforme. O gafas polarizadas, porque se dice son más estéticas, sin toque-toque, sin el cuerpo a cuerpo. Sin aquella incómoda manía como un Enrique Elme, la de escupir. O de reciente uso por parte de Sergio Ramos. Todo tan deplorable. Un escupe es un contagio. Con indumentaria parecida a aquella de la Guerra de las Galaxias, Valós Casapantal. ¿Estaré exagerando? Será un fútbol extraño. Con futbolistas sin rostros. Cubiertos todos. De difícil identificación para narradores, comentaristas y aficionados. Un fútbol sin plata. Sin transferencias de jugadores al exterior. Sin público. Sin contratos suntuosos o millonarios por parte de los atletas. Con cuestionamientos permanentes, porque así ocurre al canal licenciatario que transmite. Pero con una gran posibilidad para los jóvenes futbolistas del país. Con protocolos pesados e impracticables, densos como el Quijote de la Mancha. Protocolos que serán letra muerta porque acostumbrados estamos en el fútbol a pasar los reglamentos por la faja. Aquí estoy en mi refugio, viendo a Michael Jordan en su último baile. Documental que barra en sintonía. En él enseña a competir, a ganar a pesar de las adversidades. Tan en sintonía con estos tiempos. Recordando porque la historia da vía a los desfallecimientos de Nairo en el tour. Demuestra que cuando se lucha, se triunfa. ¿Terminará el fútbol como el frisbee o ultimate, como lo llaman sus adeptos? ¿O como el tenis con contactos a través de una raqueta y miradas a distancia? No es una tragedia la vida sin balón, aunque cuánta falta hace. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí Libre Directo. Gracias por ver y por compartir. ¡Gracias!